¿Se acuerdan ustedes de eso de Oca, que tiro porque me toca? Pues esta semana de naranjo a naranjo y en otro barrio que estamos nosotros. Claro que sí, muy buenas a todos, me alegro de verlo. Este es el penúltimo programa de la temporada, yo tengo una pena tan grande en mi alma que no sé cómo vamos a vivir este verano sin el mira que barrio, ya nos inventaremos algo para que ustedes no se pierdan esto. En fin, que está apretando la calor, que el veranito ya está aquí, pero que hay muchos barrios que contarle y hoy estamos en un lugar lleno de naranjos y muchos comercios, vean apuntándose donde creen que estamos porque el distrito además se llama Macarena y esto es Gloria Bendita. Venga, venga, que empiece aquí, mira que barrio, que calor chiquillo, que calor. Esta semana mira que barrio alcanza su edición número 29, la penúltima de una temporada que nos ha deparado momentos inolvidables y sobre todo muy divertidos. Por eso hoy queremos mantener el listón y por eso jugamos sobre seguro con un barrio lleno de vida, en el que ya les garantizamos que no van a tener tiempo para aburrirse. Esta noche volvemos al distrito Macarena para adentrarnos en uno de sus barrios históricos y con más peso comercial, Pío XII. Una barriada con más de 2.500 cuya construcción arrancó a mediados de los años 50 y acabó una década más tarde, en 1964. Sus edificios, construidos sobre varias huertas de la zona norte de la ciudad, venían a completar la urbanización de unos terrenos en los que ya se encontraban terminados otros barrios de gran significación como los casos de la Barzola o el Retiro Obrero. Más de 50 años de historia de un barrio que puede presumir de muchas cosas, pero entre ellas de ser una de las zonas con más valor comercial de la ciudad. En sus calles hay más de 150 negocios, la mayoría de espíritu tradicional, que dan vida a sus mañanas y hacen que los vecinos lo tengan todo al alcance de la mano sin necesidad de moverse. Aunque si hay que salir, Pío XII tiene una gran conexión con el transporte público y una ubicación casi privilegiada, junto a la ronda a la que le dan nombre en la avenida de Miraflores, en la ronda histórica y a escasos minutos del centro. Sus calles son una oda a los naranjos, a las que dan una valiosa sombra y un aroma privilegiado en los días de primavera. Cuentan con colegios, espacios públicos, una parroquia, la de las flores, que es el eje de la fe y el compromiso y hasta una residencia de ancianos que más que un hogar de acogida es un lugar de encuentro y convivencia. Son solo algunos ejemplos de todo lo que este barrio macareno tiene que contarle a Sevilla. Pío XII, como podrán comprobar, da mucho más que para 12 piropos o 12 historias. Ya les aseguramos que al menos lo que quepa en 60 minutos lo verán a partir de ahora. Ahora, pónganse cómodos que empieza el penúltimo viaje al alma de Sevilla en Miraflores. Venga, dame lo que estabas deseando. Que sí, que estamos en Pío XII, en este barrio del distrito Macarena con tantos comercios, tantos árboles y tan bonitos que hemos quedado con José Silgo y con Ángel, que son el de los comerciantes y el de los vecinos del barrio que nos van a dar un paseo que no le diga a ustedes, ¿a mí a dónde están? Sentad en un veladrocito, que es para cómo estar el tiempo, Juan. Vente, vente, que verá lo que nos van a contar. Están ellos hablando de sus cosas, pero bueno, yo los voy a interrumpir. Ángel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mario, ¿qué tal? Mira, comerciantes y vecinos de aquí, de este barrio de Pío XII. Mira que hemos tardado en venir a Pío XII, Ángel, con la de cosas que tiene este barrio. Sí, con la de cosas que tiene y lo bonito que es este barrio. Y lo tranquilo que es este barrio. Bueno, tranquilo, esto está lleno de gente. Está lleno de gente, pero es gente pacífica. Bueno, los comercios, me ha dicho tú más de 100, ¿no? Bienvenido otra vez a vuestro barrio. Aquí viene Manolito Fernández mucho, pero hoy venimos nosotros. Bienvenido otra vez a vuestro barrio. Y bueno, hoy vamos a conocer un poquito más a fondo Pío XII, que es un barrio con mucha tradición, con mucha solera, con gente encantadora. Y bueno, vamos a poder tener oportunidad de conocer todas estas cositas. Dame el dato, ¿cuántos comercios me dijiste que había? Bueno, aquí hay en funcionamiento, en la zona, en esta zona de Pío XII, hay más de 150. Mírate, como tuviéramos que pasar por todo, en 60 minutos nos salen a 4 segundos cada uno. Así que vamos a intentar hacer una representación digna de todo lo que es el barrio. Porque esto tiene para 4 o 5 programas. Hay para 4 o 5 programas. Además, comercios que los vais a ver, comercios tradicionales, comercios de toda la vida. Vamos a visitar quizás los comercios más emblemáticos. Claro, que es lo que está bien. Los comercios que empezaron el barrio. Los comercios que aquí el barrio era de tierra, el barrio era todo de tierra. ¿Barbero? No había árboles, no había nada, era cuando venía el tío. No había árboles, pues no vea cómo han tirado para arriba, chiquillo. Cuando el tío venía regando por las tardes para que la gente se pudiera salir al fresquito, porque es que entonces no había aire acondicionado. Y no vea cómo era el verano. Claro, los vecinos hacían la vida en la puerta, sentado en su silla. Este barrio ha vivido esa historia. Bueno, a ver si nos la van contando y nos vamos encontrando gente que nos vaya relatando. Ya veréis. Bueno, vamos a empezar por el principio, que dijo aquel. ¿A dónde me vais a llevar? Vamos a tomar un cafelito. Claro, por derecho, claro, como se empiezan las cosas en la vida. Tomando un café y desayunando. En fin, Pío XII me da a mí que nos lo vamos a pasar. ¡Ay, madre mía, Juan, cómo nos lo vamos a pasar! Voy a comprar el periódico. ¿Usted es de aquí o de dónde? Hombre, tú me ves a hablar a mí, yo soy de Madrid. No, digo que si es usted de Pío XII o de otro sitio. No, yo soy de La Barzola. Pero casi de Pío XII. Pero he visto hace esto. Oye, ¿y lo de Ibiza es porque usted se ha...? No, pues le voy a decir por qué, porque es que a mi hija le gusta Ibiza y se va allí a verlear. No da, pues lo ve en la gorra, ¿no? Yo he ido a Ibiza a jugar fútbol. No me digas. Yes. Allí se embarcan las pelotas en el agua muy pronto, ¿no? No, hay terrenos de sobra, porque yo daba mucho... Esa, pues ya me he tomado yo el café, eh, Nito. Mira, lo he dejado el vaso estupendamente. Aquí, en esta cafetería al Pilar que se llama, aquí fíjate tú el ambientazo que hay, Juan. Aquí, para encontrar tú una mesa libre, te tiene que venir a las 7 de la mañana. Pero bueno, al final, te acabas sentando y desayunando, ¿no? Buenos días, señora. ¿Ustedes son de aquí de Piedose? Sí. ¿O estamos contándoles a Sevilla cómo es Piedose? Oh, pues Piedose divino, hijo. Yo me vine con 13 años. No veas. Y me casé, que va, ahora vivo en Manuel Villalobos. Nosotros somos compañeras de trabajo, cuando trabajábamos desde los... ¿Qué hará que se dedicáis? Por ahora, a todo desayunar. Manolo, que encantado, eh. Uy, 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 mira. Es una casa muy buena, eh. Muchas gracias, mi hermano. ¿Se es harta de dar calentito? Todos los días. Y café bonito. Bueno, ¿y está abierto todos los días? A las 7 de la mañana, a 1 de 5 a 9. Que este hombre hace de tomen a dormir. Bueno, pues gracias, eh, que nos vamos a seguir conociendo Piedose. Ángel, ¿qué hace uno cuando termina de desayunar? ¿Y a comprar? Y a comprar. ¿Y nosotros vamos a empezar comprando el pescado? Vamos a comprar pescaditos. No, esta pescadería, Maldonado, lleva aquí su tiempecito. Sí, lleva su tiempecito, además son mayoristas y tal, y entonces tienen una pescadera muy buena. Yo estoy viendo en el cristal todos los escaparates puestos y tienen allí, que no vean, una harta, una harta de la pescadería, vamos. En fin, vamos a ver, porque tienen sus clientitos, vamos a ver que nos encontramos. Venga, vamos, vamos. A ver qué me llevo. Esto yo es que iba a decir clase de pescado, pero yo nada más que reconozco la cigala como es normal, porque es lo que yo estoy acostumbrado, nada más que a categorías grandes. Los calamares, todas las cosas. Bueno, ¿quién es el dueño del convento? Aquí un servidor. A ver, que mira lo que tiene entre manos. ¿Eso qué es, mi hermano? Esto es un merito bueno de aquí, de la parte de coní. Bueno, no es que un merito, es un pedazo de mero. Un pedazo de mero, un señor mero. ¿Esto qué viene a pesar? Este pieza 20 kilos. 20 kilos en a menos. De ahí sacas tú unos filetitos que quitan el sentido. Bueno, tú vas todos los días a traer estas cosas que me han dicho que tú aquí traes categorías. Muy buenas cositas, traemos, van buscando la calidad. Claro que sí. Tenemos toda la vida, llevamos en el pescado y tenemos puestos cuarteladas, Mercat Sevilla y eso y nos movemos por todas las lojas de España. Pues tal, que te es harta. Te es harta de pescar. Oye, ¿y aquí en el barrio, aquí en Piedose, mucho tiempo? Esta pescadería lleva aquí ya por lo menos 60 años, porque esta la tenía mi tío Luis. Pero a mí no me cuadra tú que tú llevara aquí 60 años. Mi tío, un tío mío, pero esta pescadería lleva aquí ya unos 60 años ya. Y buen rollito con la gente, buena materia. Aquí somos una familia ya de toda la vida. Claro. Onde que no. Bueno, ¿qué me recomiendas hoy? Pues mirad. A ver, a ver que... El mero, ¿no? Bueno, el mero está sin cortar. Espérate, que se ha subido en el escalón y está casi más grande que yo, ¿eh? Una merducita buena de pincho, unas cigalas frescas buenas. Mira, mira, mira qué cosa, Juan. Unas cigalitas buenas de aquí. De las buenas de Isla Cristina. Esa, de garazón de tronco. Tenemos merducas buenas. Mira, 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 mira. Para darle dos guantadas a meluzas, viste qué pedazo de cabeza. Te coge la boquita a Zajín. Total, qué categoría grande. Categoría unas anchovas. Anchovas, que me he equivocado. El pulpo. Tenemos por ahí más cositas también, que las tenemos ya preparadas para los restaurantes. Rodavallos. Claro. Alistado gordo. Oh, y el rodavallo que tiene entre manos, ¿no? Rodavallos salvajes. Son una alfombra para el salón. Qué grande soy yo. Buenas, buenas. Olguenos. Parecen rodavallos. Claro. Qué categoría. Bueno, que tú estás aquí. Todos los días, ¿no? Todos los días. O nada, si quieren buscar pescado, ya saben que tienen que venir. Buenos días. Tanto pregona pescado y nadie se le puede. Hay que vender, hay que vender mi alma. Véndeme algo, véndeme algo a mí. Tengo una gambita fresca muy buena. Tengo sardina que ya están entrando buenas. Purpos frescos. Tengo hurta. Tengo de todo mi alma. Calidad. En pescadería es más donado. La vienden con agrado. Respira que no me cabe en la nevera tanto pescado. Venga, vámonos, vámonos. 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 ¡Ale, el arte del pescado! ¡Adiós! La fuerza del pescado la de ahí después la recojo. Porque nos vamos a ir todo el día cargando el chisme. Uy, Ángel, hay que verla. Yo me estoy dando cuenta aquí que lo que hay es un buen rollo, como una familiaridad muy grande entre todos los vecinos. Ahí está. Que os conocéis todos. Esa es la ventaja de este barrio. Es un barrio antiguo. Es un barrio con solera. Tenemos la población es, la media ya la ves, es de más de 60 años. Pero tiene ese alma fraternal como casi de pueblo, ¿verdad? Efectivamente. Es que esta gente, esta gente han tomado fresco en la calle. No tenían aire acondicionado en casa. Ya no se saca la silla. Ya no se saca la silla. Pero vamos, tenía aquí una hilera de veladores. Mira la que tienen forma ahí, Juan. Como yo me meto ahí, no terminaba en toda la mañana. Luego me va a enseñar, ¿eh? Te voy a enseñar donde nacieron y se criaron unos músicos en este barrio. No me digas. Y se cortó, en ese tiempo se cortaron los bautizos en la plaza. ¿Por qué? Porque estaban dando la lata, no dejaban que se concentrara la gente. Oye, que por cierto, ya que estamos aquí, vaya escaparate este, ¿no? Aquí vamos a entrar ahora, ¿no? Sí, aquí vamos a entrar. ¿Cómo se llama este hombre? Esto es tejido de toros. ¿Toro? ¿Y el hombre se llama? Alfonso. Alfonso. Pues vamos a ver qué nos llama Alfonso. Se llama mucho tiempo, ¿no? Este es segunda generación. Ah, segunda generación. O sea, que estiré aquí. Tu padre tiene cerca de 80 años o así. Pues nada, vamos a ver cuál es la historia porque yo siempre tengo una curiosidad. Hay que tener arte para con esas cuerdas de tansa corgar todas las persis que parezcan que están en el aire, niño. A ver si me entero yo cómo se hace y soy capaz de aprenderlo. Yo tengo una duda antes que nada. ¿Cómo hacéis para colgar con esa cuerda de tansa la ropa en el escaparate y que parezca que está colgado en el aire y tan bien colocado? Eso es un arte, ¿eh? Bueno, pero son escaparatistas. Ah, que es uno que se dedica a eso. ¿A qué es que está allí de verde? Ah, pues eso le va a preguntar ahora a ver si me lo explica porque yo no sé cómo se hacen estas cosas. En fin, tejidos, toros, ¿cuántos años lleva en Pío? Desde el año 61. Noviembre de 61. ¿Tú habías nacido? No. No. ¿Y ya abrió tu padre esto? Mi padre se abrió. Ahí enfrente había una huerta. Sembraba zanahoria, según cuentas. Zanahoria y lechuga y cosas esas. Y ahora mira todo lo que hay aquí. Y esto era tierra. Y ahora está, claro. Total, que tú has vestido a medio barrio y a parte del otro, ¿no? Hombre. Del extranjero. Y varias generaciones también de chiquillos que vuelven, viven a otro sitio y vuelven aquí a comprar porque está acostumbrado y se les conoce y se acierta con el tipo de ropa que quieren. Todavía se puede vivir de un negocio de barrio como este, ¿no? Es complicado. Bueno, tú estás tirando, ¿no? Es complicado, es complicado. Hay que hacer muchos marabares. Bueno, pero que aquí se encuentran además otras cosas que no se encuentran en la grande superficie, que es el trato directo. Eso es. Venga, vamos a tirar para adelante, vamos a echarle un cable y esas cosas, ese trato cercano, eso no está pagado. Eso no lo hay. ¿Apuntarlo en la libreta? Claro, también, ¿no? ¿Tú no tienes libreta? Todavía queda algo. Hay algunos, pero vamos, que no se acostumbren a usar la libreta, ¿eh? Hay que venir que se puede pagar hasta con tarjeta. Sí, hombre, claro. Esto ya se ha modernizado, como tienen que ser las cosas. Aquí entra más que el cliente, es un amigo. ¿Qué es lo que más vende? Aquí, pues, ropa de caballero y señores. Y ropa interior, porque tiene el escaparate que no vean. Caballero y señores, hombre y mujer. Eso te jarta. Eso. Bueno, te jarta, tira para adelante. Bueno, eso está. Vamos a ver la tienda, ¿no? Venga, pase, pase. Venga, que yo le voy a preguntarse al escaparatista, a ver. Me habéis pillado que digo, mira, voy a buscarme un polito ahora para el verano, que viene de muchos colores y va uno de categoría. Mira, este, por ejemplo, que es verde, que a mí me gusta el verde. Este me quedaría a mí un poquito grande, ¿no? Pero buscamos otra tallita y eso. Bueno, Pepe, yo te quería ver a ti. Venga. Que tú eres el encargado, el escaparatista y todas esas cosas. Sí. Sí, que le ande un rato las cosas como son. Si quieres blanquearte eso de la tienda algún día, yo vengo. Sí. Tú, ¿cómo haces para colgar todas esas cosas en el escaparate que parezcan que están en el aire con tan buen gusto y tan bien colocado? Hay que poner muchos escaparates. ¿Dónde está la clave? El truco, enséñame. No, el truco no. El truco es haber puesto muchos escaparates. Ya está. El primero te salió de aquella manera. No saldría malamente. Y ahora ya va la ropa sola a su sitio. Total, que esto, ¿cuántos escaparates habrás montado tú, Pepe? Mucho. ¿Hay este? Aquí y en otros lados. Llevo 40 años aquí, pues fíjate. Madre mía. Siempre he puesto el escaparate. Bueno, ¿qué me venderías tú aquí de tu casa? Lo que te quieras. Quieres un pantalón, una camisa, una chaqueta, un traje, lo que tú quieras. De todo. Y después, ropa de mujer, estas batitas fresquitas ahora para el verano. Todo lo que tú quieras. Alfonso, ¿cuántos pantalones me ha dicho que hay? Seis mil, háganme. Yo no me creo que quepan ahí seis mil. No cabe seis mil. Lo voy a contar. Vente, Juan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. Seis mil. Seis mil pantalones tenía aquí el fosil. Y yo no me lo creía ahora, que me he llevado 40 minutos para contar los pantalones. Pero el Juan Raya lo ha puesto ahora en ruido rápido. ¿Qué quiere? Que cuente la chaqueta. No, ya la chaqueta. No, voy a estar aquí contando. Este pantalón, ¿qué le pasa? Talla especial. ...tú no me estarás lanzando... ...hasta la talla, ¿no? ...no me estarás lanzando un mensaje... ...porque te pones más gordo... ...hombre, pues no tenía yo que comer nada para ponerme todo eso... ...hasta la talla 74... ...ah, que estiras... ...en una pletina... ...venga Pepe, hasta pronto... ...mucho gusto... ...nada, por Dios... ...aquí también he dejado como la pescadería... ...las tres o cuatro bolsas preparadas... ...que ya me las llevaré en otro momento, Alfonso... ...bueno, maravilla, ¿no? ...aquí hay que venir... ...hombre, hay que cuidar el barrio... ...y cuidar a la clientela... ...y hay que luchar... ...venga, ¿esto va a haber futuras generaciones o se frena aquí ya? Yo espero que sí, espero que sí... ...pues sí, bueno, pues ya vendríamos nosotros... ...en el mira qué barrio dentro de 10 o 12 temporadas... ...a ver si te voy a dar Alfonso aquí... ...Alfonso, encantado... ...encantado, muchas gracias... ...bueno, familia, donde me queréis, gracias a ti, eh... ...ahora vamos ahí en carnitas... ...sabes que esto a mí me ha costado un disgusto... ...porque me he llevado el pescado de la pescadería... ...la ropa de aquí, mi mujer me ha echado de mi casa... ...ahora te vas a llevar el bacalao... ...te vas a llevar el ibérico... ...te vas a llevar... ...comidita de la buena... ...te vas a tener que dejar mi casa para llevarme todos los demás... ...que tú estás muy flaco, pringues... ...no, engaña la tele, engorda, hombre... ... ...venga, ¿para dónde vamos ahora? ...a ver qué vamos a enseñar... ...claro... ...pasa usted... ...buenos días... ...buenos días... ...¿te vas a hacer reportaje de los barrios? ...claro... ...que yo te veo a tener conventos antes, ¿sabes? ...pues estoy haciendo de su barrio... ...te veo por todos lados, el cerro... ...esto es blanca, triana... ...pero usted vive en piolose... ...que hay en este patio tan bonito que está ahí... ...pues hoy me toca su barrio... ...pues este es el más bonito que hay en el mundo... ...claro... ...eh, así algo importante... ...¿cómo se llama? ...¿Reyes te llama? ...me llamo Reyes... ...ole, nombre más bonito... ...di algo bonito del barrio que tenga que saber Sevilla entera... ...pues mira, me gusta tomarme el nombre... ...¿por qué? ...porque los números romanos usted no lo entiende... ...ah, ahí va... ...ah, lo tiene mucho mal a él... ...nosotros no reímos nada más... ...ya está, con eso y bastante... ...bueno, vámonos... ...Reyes... ...a ti te tengo que coger yo... ...tos los barrios de Sevilla los veo yo contigo... ...a ti te tengo que coger yo... ...porque es que me encanta... ...que soy Sevilla... ...sevillana hasta más no poder... ...¿tú me quieres darme dos besos? ...yo sí, claro... ...yo no tengo pueblo ni nada... ...¿qué pasta yo? ...pues nada, aquí contándole a Sevilla Pío XII... ...Pío XII es la barriada más buena que hay... ...¿por qué? ...porque todos los días estamos aquí... ...tos somos muy buenos... ...y venimos todos a comprar... ...canzar carnitas que tiene... ...muy buena calidad de todo... ...pero usted, pero escúchame... ...¿estábamos con un vaso de agua nada más? ...no, yo me he tomado mi café... ...con mi tostada... ...es que no me tomo la caña de agua al diente... ...porque tomo pastillita... ...si no me tomaba un... ...la mezcla es complicada... ...es raro, raro... ...hoy te voy a decir una cosa... ...no sé, porque tengo comida... ...que me traen mis hijas... ...ah, esto es al revés... ...ah, esto es al revés... ...yo no compro... ...compro que me traen ellas... ...¿qué te traen?... ...¿qué traen de todo? ...hoy que va a poner de almorzar... ...hoy que voy a comer de almorzar... ...sabes... ...hoy que va a poner de almorzar... ...un cascote... ...le voy a hacer un puñadito roqueta... ...que te cagas... ...por pon dos platos más... ...si hay... ...si hay... ...pijotitas... ...ahí hemos visto en la pescadería de ahí... ...de ahí, ¿no?... ...ya me... ...carmelita... ...porque voy a ir a comprar las pijotitas... ...muy bien... ...Juan, mira, mira, Juan, mira Juan... ...mira Juan... ...claro es que... ...es que me ponen los dientes largos... ...porque hay otro escaparate bonito... ...mira, mira... ...tú te habrás traído y dos o tres baterías... ...porque vaya a jarte, vaya cosa, vaya gente... ...bueno Ángel, que nos habíamos quedado aquí... ...en alimentación, encarnita... ...ahí no hay nada más que echar un vistazo al entrar... ...eso, eso ya te dice... ...no, si ya huele, huele a gloria... ...huele a gloria, mira... ...a ibérico, bueno y esas cosas... ...mira qué pila de bacalao, de ibérico... ...venga, el carrito me tenía que haber traído... ...el carrito para llevarme ahora todas las cosas... ...hola, buenos días... ...venga, a ver quién despacha aquí... ...¿quién es encarnita? Encarnita es la abuela... ...ah, ¿y tú quién es? ...yo voy a pasar, yo voy a pasar... ...pase usted, la tercera... ...cuarta generación casi... ...¿cuarta generación? ...sí... ...bueno aquí me ha dicho ahí la señora enfrente... ...encarnita que tiene cosas muy buenas... ...tota, cuéntame, ¿qué tenéis aquí? ...pues mira, tenemos gran variedad de chacinas... ...paletas al corte... ...de varias calidades... ...tenemos ensaladitos, bacalao del bueno... ...mantequitas caseras... ...hechas por nosotros, gran surtido de pastelitos... ...para diabéticos y para todo... ...mira Juan, esto te va a gustar a ti, mira, mira... ...mira las mantecas que tienen ahí en el escaparate... ...mira las mantecas que tienen en el escaparate... ...y porque no huelen en su casa... ...que si oliera lo que nosotros estábamos oliendo... ...ya le digo que se lo llevan toque... ...ay, chisarrones, claro... ...si tienen de todo en esta casa... ...¿cuántos años lleva la tienda abierta? ¿La tienda, padre? 57. ¿Él es tu padre? Él es mi padre. O sea, tú eres el hijo de Encarnita... ...tú la nieta, claro... ...yo estoy haciendo ya el árbol genealógico... ...la tienda lleva 57. 57, ¿pesó tu madre? Pesó mi madre, antes que mi madre... ...estaba ya mi abuelo en la Cruz Roja... ...y después en nosotros... ...tú la heredado y ahora la niña... ...y ahora la niña... ...y ahora la cuarta generación ya... ...y ahora la generación nueva también... ...aquí no los hace nadie de estos pedazos de tienda... ...y en todo este tiempo imagino que... ...el trato con los vecinos... ...como aquí son gente de toda la vida... ...habrá sido muy intenso... ...hombre, aquí no hay problema ninguno... ...vamos, yo mismo, por ejemplo... ...yo nacido ahí arriba... ...en la tercera planta... ...y aquí arriba a la tienda... ...y claro, pues los clientes... ...aparte de que el barrio se va renovando... ...pero los clientes son conocidos... ...vamos, hay gente que va a cambiar los pañales... ...el trato aquí desde que entra el cliente... ...tienes que despacharle... ...tienes que despacharle los aviones de puchero... ...el bacalao... ...cortarle el queso... ...a ver... ...pues y cualquiera... ...aguantar un negocio de barrio... ...57 años... ...es que en este barrio todavía hay muchísimas soleras... ...hay muchísimos negocios... ...de muchos años... ...yo llevo grabando ya como todas las mañanas... ...y no me he movido de esta esquina... ...de todo lo que hay por aquí... ...y hay muchos, muchos... ...está... ...vamos, hay unos cuantos... ...cuando tú das la cuenta... ...ya verás como aquí hay muchísimos... ...150 comercios... ...no me caben todos... ...pero bueno, el espíritu de todos... ...hay de todos representados... ...hay de todos representados... ...un barrio que por lo menos tiene de todos... ...¿tú te has cortado o nada o nada? ...no, joder, no un poquillo... ...esto es... ...la cámara siempre... ...pero bueno, bien... ...yo me cortaría más por el que está detrás... ...que por la cámara... ...sí, ¿no? ...y es más peligroso... ...por nada, un encanto... ...a seguir bien... ...venga... ...la cuarta generación... ...y vendrá la quinta hasta que Dios quiera... ...porque claro, ve uno estos productos... ...no van a mini generaciones... ...porque lo pone en la puerta... ...histo, yo he asociado rápido... ...correcto... ...zapatería aquí clásica de violosa... ...zapatería clásica que la vio mi padre... ...que está ahí sentado... ...ahora vamos a hablar con tu padre... ...que nos cuente... ...y desde el año 59... ...pues estamos aquí... ...y tiene esto lleno de zapatos... ...buena señal... ...exactamente, él fue mi maestro... ...y vamos manteniendo esto aquí como se puede... ...y se hace con el método clásico... ...aquí no hay historia rara... ...yo aprendí como se aprendía ahí... ...en ese cuadro antiguo que está ahí... ...de banquillo... ...mira, mira, ahora vamos y viendo la foto esa... ...ahí aprendiendo, viendo... ...viendo y aprendiendo y trabajando... ...que no es poco... ...que no es poco... ...y sobreviviendo, ¿cómo se llama tu padre?... ...salustiano... ...¿cómo?... ...salustiano... ...salustiano... ...no, pues mirad... ...yo no había conocido ninguna... ... ningún caso a un salustiano... ...es el primero que conozco... ...sí... ...bueno, ¿usted abrió esto cuándo?... ...¿se acuerda hace cuántos años?... ...pues la verdad que no me acuerdo... ...pero unos pocos... ...le puedo decir a usted que esta casa... ...la hizo un señor que era Arbañín... ...y luego vendía por el piso y la vendió... ...y entonces me cogí yo... ...lo que es el escaparate... ...escaparate... ...que son tres metros por dos... ...y ahí montó usted la zapatería... ...y ahí monté yo la zapatería... ...y aquí seguimos... ...y aquí seguimos... ...pero vamos, antes de la zapatería... ...estuve diez años... ...¿usted sabe cuál es la calle Los Polancos?... ...claro, hay un poquito más allá... ...bueno, por el resto de frente... ...había una zapatería... ...y allí estuve yo diez años... ...su hija va traído aquí un papel... ...que tiene que ser una licencia de apertura... ...la primera licencia de apertura... ...provisional que se dio en el año 63... ...un 19 de agosto, no haría calor aquel día... ...ah, no, y ahí estaba trabajando... ...con 19 añitos... ...madre mía... ...y tiene 87... ...que no es poco... ...¿cuántos hijos ha tenido?... ...uno nomás... ...y una niña... ...ah, ha echado tanto tiempo a la zapatería... ...que no le ha dado tiempo, ¿no?... ...no le ha dado tiempo de... ...de hacer más nada... ...yo he conocido ya varios ciclos... ...de gente joven... ...ahora hay mucha gente mayor... ...gasta menos dinero en arreglar zapatos... ...el zapato chino ha hecho mucho daño... ...porque el zapato chino... ...es que ni merece la pena arreglarlo... ...de lo malo que sabes... ...exactamente... ...pero bueno, para sobrevivir... ...rico no te vas a poner... ...pero para tirar para adelante... ...para tirar para adelante todos los días... ...y tú quieras... ...venga, ¿cómo... ...yo podría arreglar algo?... ...tú podrías poner unas tapas... ...venga, vamos a verlo... ...tú podrías poner unas tapas... ...a ver Ángel, tú me tienes el micrófono... ...que ya lo he aprendido... ...o sea, cortar más o menos esto... ...a la medida del tacón... ...siempre un poquito más grande... ...claro... ...un poquito más grande para luego recortar... ...y con qué se corta... ...córtalo tú... ...que me parece que va a ser más fiable... ...con lo que he aprendido... ...tú te pones esto aquí... ...sí, le pones un alfilerito... ...tú coges esto... ...y clavas tu puntillita... ...sujete así y lo clava todo junto... ...vale, ¿con qué lo clavo?... ...hombre, con la mano, ¿no?... ...con el martillo indudablemente... ...si eres capaz... ...no te vayas a dar el dedito... ...no, yo tengo... ...mira, mira... ...no, no, no... ...quita la mano, hombre, que se vea... ...es que tú tienes que clavar... ...pero hasta el dentro no te lo metes... ...estás clavando fuera... ...oh, madre mía, ya me estoy cargando el zapato... ...lo que pasa es que yo ya... ...a ojo... ...ah, claro, es que tú has hecho cuántos zapatos... ...yo si me dieran un céntimo por cada uno estaba rico... ...pues bien tú, yo este es el segundo que hago... ...en fin, que para que vean ustedes que según cambia la generación van entrando sus modernidades... ...pero bueno, zapatería Sánchez aquí... ...mira Juan, que te voy a contar un secreto... ...ah, que tú no sabes qué... ...en la administración esa de lotería que está ahí enfrente... ...Ángel... ...un millón de euros... ...ya estás puesto en el escaparote... ...pues en esta farmacia que estamos... ...con Concepción, que es la... ...me voy a pasar si no le importe... ...para estar a su lado... ...que le hemos pillado con las manos en la masa... ...un poco... ...un poco, la hemos sorprendido... ...esto parece sorpresa sorpresa... ...pero vamos, no pasa nada... ...esta farmacia, ¿cuánto tiempo lleva en Pioce? ...pues yo creo que fue en 1960 cuando empezó... ...no fue en este local... ...fue en la calle de aquí al lado, la peatonal... ...en un establecimiento más chiquitito... ...y ya vinisteis aquí, ¿no? ...y luego se vino aquí... ...bueno, se fueron mis padres... ...mi madre realmente era la titular... ...y mi hermana y yo la hemos heredado, por decirlo así... ...bueno, me han dicho aquí los compañeros del barrio... ...que había hecho una obra hace poco para adecuar esto... ...pero me ha encantado el detalle de que el escaparate... ...parece que no ha pasado el tiempo por él... ...porque han mantenido el detalle... ...sí, el escaparate no... ...lo hemos mantenido, ha sido este verano... ...porque ya después de tanto tiempo... ...estaba el establecimiento que no había más remedio... ...que remodelarlo... ...las estructuras estaban ya mal... ...y ya le hemos dado un poquito de un toquecito más... ...un poco más modernillo, más de hoy... ...con más espacio para el público, para la gente... ...pero que no queríamos cambiar la fachada... ...que no se notara como una cosa súper moderna... ...y porque el azulejo de la fachada... ...eso lo puso mi padre... ...y le teníamos especial cariño... ...entonces, que cambie todo menos la azulejo y la fachada... ...entonces al final pues parece como la de siempre... ...aunque bueno, dentro es diferente un poquito... ...cuando entra te lleva la sorpresa... ...lo que yo quería saber es que en los barrios... ...las farmacias son un poco también... ...un centro terapéutico... ...en el sentido de que no solo uno viene... ...a comprar algo cuando necesita... ...sino que aquí viene... ...oye, que usted, ¿qué puedo llevarme? ...o no sé cuánto... ...consejos le pedirán mil y uno, ¿no? ...es medio, un gabinete psicológico... ...medio confesionario y menos, y medio... ...bueno, hay gente que viene pues a saludar... ...que viene todos los días o que tal... ...o viene simplemente eso por saludar... ...entonces, la verdad que es una maravilla... ...porque el barrio nos quiere mucho... ...y son, es muy familiar... ...entonces, es muy... ...eso se aprende, se aprende detrás del mostrado... ...eso no te lo enseñe en ninguna carrera... ...no, no tiene más remedio... ...pero luego te lo hace muy fácil... ...porque la gente es encantadora... ...normalmente, como, eso es muy familiar entonces... ...bueno, que encantado de conocerte... ...muchas gracias... ...perdón el atraco... ...lo ha superado, lo ha superado con nota... ...le damos nota hasta acelerar... ...te toma algo lo que tiene aquí, no te preocupes... ...y ahí que vamos... ...que vamos a seguir conociendo el barrio... ...que sigan todas ustedes también, eh... ...las que han salido y las que no... ...y las clientas que haya mejorías... ...y esas cosas, ¿no? ...que se dicen... ...bueno, hasta pronto, adiós... ...por cierto, me contaba una labor ciertamente social... ...¿qué hacen? ...lo van a ver, lo van a ver... ...totalmente social... ...porque ahí llegan las personas mayores... ...o quien quiera, se sientan en uno de los dos sillones... ...y se queda sentada ahí... ...entonces el primero, la primera que está libre... ...sale con el tensiómetro, le toma la atención... ...y le dice cómo está... ...y si es aquello que dice... ...y cómo lo puedo saber... ...le da un papelito con la atención... ...para el cuidador, para el médico... ...para quien sea, para ese día... ...y si la cosa está chunga, pues me dan un sucosita... ...y si no, pues... ...gloria bendita... ...paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Yo no sé, si probáramos en todas las tiendas que nos estamos parando, íbamos a acabar re hondo. Redondito y redondito. Bueno, esta dice Ángel que es una de las tiendas con más soleras o la tienda de alimentación quizás más tradicional, más antigua de todas las que hay en este barrio de Pío 12. A ver que me lo desmienta o me lo confirme. Es así, ¿no? Esta es la tienda más antigua del barrio, sí. No, no, sí. Se nota que aquí hay cosas más soleras. Llevamos ya casi 60 años. Bueno, 60 no llevarás tú. No, yo no. Pero mi padre y mi hermano y mi madre que... ¿Esa es tu madre? Sí, sí. Mira, Juan, coge la que te la está enseñando Ángel. Mira. Ahí con la sardina puede estar en su tienda, claro. Pues fíjense. Aquí huele de categoría, señal de que tiene... Calidad. Muy bien. ¿Esa es la clave? Fundamentalmente especializarte e intenta dar lo mejor que puedas. Para sobrevivir en un barrio 60 años la clave está en poner cosas buenas y tratar bien a la gente. Por supuesto. Eso es fundamental. Él da un trato personalizado y, bueno, pues intentar dar la mejor calidad posible. ¿Cuál es el tesoro de la tienda? Pues tenemos muchos. Tenemos el jamón, la paleta, la caña de lomo, la morcilla, el queso, el bacalao. Y yo he visto los dulces, fin, que además... Me he dado cuenta que está todo puesto, como muy bien puesto, muy colocadito, muy trabajado, muy escaparate para que la gente le entre por el oro. Exactamente, sí. Oye, que no nos queremos ir sin que nos cuente una historia muy entrañable. Porque antes hemos hablado de la madre que empezó con este negocio ahí con su jaren que estaba ya al final. Entonces, quiero que me cuentes cómo organizaste eso. Porque dice tú y yo, mi madre se lió un poco con el euro pero al final acabó echando la mano. Sí, no, a la llegada del euro ella dice ya no sirvo para nada, yo ya cago aquí. Entonces pensamos mi hermano y yo digo, vamos a colocarle aquí unas barricas de arenques y que se dedique a vender arenques. Vendía 5, 1 euro. ¿Y ahí no se liaba? Y el primer año vendió 80 barricas, ¿eh? Madre mía. Sí, sí. Y ahí pasaba ya su día feliz. A todo el que pasaba, quiero estar arenques, quiero estar arenques. Y ahí empezó ella... Oye, tienes aquí también fotografías de... De ella, sí. Y esa es de mi hermano. Este es el Manolo Baral. Sí. Con una clienta nuestra aquí que ganó un premio y le hicieron una entrevista. ¿Y esa es tu madre? Sí. También, ¿no? Aquí en la tienda. ¿Y qué me decías del vino? Dice, el vino... El vino de la abuela viene la gente pidiéndolo. Que ella, sin sus vasos de vino no comía. ¿Y ese era el que probaba? Ese era el vino, sí. ¿Y ya se le ha quedado ese nombre? Exactamente. Esto es otra muestra más de lo familiar que este barrio, ¿no? Ya vienen buscando el vino de la abuela porque era el que ella ha tomado aquí. Exactamente, sí. En fin, que son anécdotas... Curiosas. Curiosas y bonitas de contar. Tu madre ya falleció, pero su recuerdo sí que está aquí presento en cada rincón de esta tienda. En la foto, en la historia de los arenques, del vino y de todas las otras cosas. Y en ti sobre todo. Muy bien. Oye, que muchas gracias, es verdad. Otra historia más aquí. Juan lo ha dicho antes y yo lo repito. Valen más los pisos por los comercios que por otra cosa, ¿o no? Totalmente. Pues claro que sí. Ya pues. Oye, y ya para que nos faltaba, mira qué tradición, un afilado y todo. O sea, que aquí ya lo estamos encontrando todo. Ay, qué arte. ¿A dónde me vas a llevar? Vamos a otra tienda, a una mercería también de toda la vida. ¿Pero en la calle Llerena? No, en Conde de Alcón. Hombre, vamos a buscar otra calle ya, Conde de Alcón. En fin, y tenemos todavía de cosas preparadas que yo no sé cómo lo vamos a hacer. Vamos a ir, vamos a ir casi corriendo. Esta es la calle Conde de Alcón, que hemos dicho antes que íbamos a venir, Ángel. Yo, para que la gente se haga una idea, bueno, Piedocis ya hemos dicho que está en el distrito Macarena. Pero, ¿cuál es, digamos, la extensión del barrio? ¿Hasta dónde llega? La extensión del barrio. Para delimitar lo que es Piedocis. La extensión del barrio, la primaria, Pío XII, es de Conde de Alcón hacia las rondas. Hacia la segunda ronda, hasta la ronda de Pío XII. Lo que pasa es que políticamente nos vamos hasta la calle Albaida. Vale. O sea, el barrio... ¿De la calle Albaida a dónde está? Donde está la heladería. Ajá, ahí casi ya la Cruz Roja. Sí, efectivamente. Entonces, es desde aquí, desde el Colegio de los Moros para abajo, a Miraflores, esa cuña es lo que le llamamos Pío XII. Claro, por situarlo a ustedes, porque claro, dice, ¿dónde termina Pío XII? En la ronda de Pío XII, nunca me lo he dicho, y en todo este entorno. Y en la ronda histórica. Histórica. ¿De vecinos por dónde andáis, más o menos? De vecinos yo no te lo sabía decir. De vecinos puede haber unos 4.000... Está bien, está bien. Y la población normalmente ya es gente que lleva aquí muchos años, ¿no? Una población envejecida. La población está bastante envejecida. ¿Están llegando familias o nuevas generaciones? Sí, además se está poblando muy bien el barrio. Se está poblando muy bien porque aquí no se está alquilando, aquí se está comprando. Entonces, es un barrio que va a seguir consolidándose como barrio, no va a quedar con pisos tranquilos. Claro, el que viene, viene a largo plazo. Viene a largo plazo. Además está viniendo una gente guapa. Ese cartel da lleno, eh, mira Juan. Muchas letras hablan con Solera. Este cartel tiene, o sea, esta tienda tiene el mismo de que todas las que estamos visitando. O sea, es la... A ver, aquí ellos están jubilados ya, los dueños. Están ahí, están ahí... De supervisores. De supervisores, van, vienen, pero tienen su personal y ellos solamente vienen, toman un café, están un ratito por aquí... ¿Dan alguna huertecita en el negocio para que no se estropee? Pero ya no intervienen en el negocio, en el negocio tienen sus trabajadores, afortunadamente, porque ellos no tienen, no nos van a meter una nueva generación. La tienen que buscar afuera. Hay que buscarla afuera. Bueno, pues, ¿están ellos aquí? Sí, están, por lo menos, yo creo que está el más viejo, ¿no? Víctor, ¿no? Claro, en la mercería... El más veterano. En la mercería Víctor, ¿quién va a estar? Víctor, ¿no? Pues claro. Vamos a conocer a Víctor, a ver que me cuente cómo lo lleva. Mira que lo he cogido con los números. ¿Aquí hay algún Víctor? Que levante la mano. El visto que hay aquí es el que está presente. El de la mercería, que te hemos cogido haciendo números. Sí, aquí estamos haciendo números porque la cosa está más bien ajustada y tal, para hacer muchos números. Yo me diría que estaba contando las bobinas. No, no. ¿Qué tiene para regalar aquí? Sí, bobinas, hay muchísimas y además todos los colores. Eso sí, lo tengo a gala. El surtido más extenso que hay en la barriada, lo tiene Víctor. O sea, que el color que no encuentre es porque no quiere. Es porque no, porque no existe. ¿Porque no existe? Porque no existe. ¿Por qué? Porque desde el año 61, que se enfoca la cámara a la fotografía, que todavía es en blanco y negro. Pero enséñamela tú, enséñamela tú. Sí, sí. Mira, mira, me voy a enseñarla, mira. Pasa, pasa, Víctor, yo me pongo por aquí, mira. Mira la columna, mira la columna. Aquí es en blanco y negro porque no existía todavía la fotografía en color. ¿Dónde estás tú en esa foto? Pues mira usted, aquí. Con el lápiz y la oreja. Con el lápiz y la oreja, que era lo que se existía antes. ¿Se llevaba entonces? Pero que ahora no tengo la oreja, ahora lo tengo en el bolsillo. Porque ha modernizado ya, ¿no? Ahí está. Un poquito más para adentro. Ordenadores y eso, ¿no? Sí, sí, también. También, ya hay que ir aprendiendo un poquito más. Que me cuesta mucho trabajo de aprender, pero en fin, lo voy aprendiendo. Bueno, ¿y tú esto lo abriste con tu mujer? No, tu mujer vino después. Perdón. Esto lo abrió mi padre. Sí. Después vino yo con mi padre. Creo que mi padre falleció desgraciadamente, falleció. Y luego ya nos quedamos. Yo, que soy el primero que está aquí. El de la piel oreja. Mi hermano, que también ha estado aquí. Y la chica de mi hermana también ha estado aquí. Ya os digo que esto empezó desde el año sesenta. Empezamos antes, en el 59. Porque si os acordáis, cuando hubo Quilarria en Sevilla. Sí. ¿En qué año fue eso? Yo es que me cojo mucho, vamos, muy chico, ¿no? Ah, ¿tú? ¿No habías nacido? Eso que fue en el 60 y... Un poquito antes, en el 59 o... Yo no dolo ni proyecto. Claro. Y os cogió a la RIA. Y nos llegó a la RIA, que llegó a la Barça. Madre mía. Trabajó una poquita de confesión, una poquita de confesión, pero no mucha. Pero sobre todo mercería. Sobre todo es mercería. Trabajó mucho el baño. Mira, aquí lo vamos viendo. Mira los bañadorcitos que tiene. Trabajó mucho el baño, trabaja mucho las prendecitas de señora. Las batitas fresquitas ahora para verano. Las clásicas fresquitas de verano, exacto. Estoy esperando que algún valiente... ¿Cuál traspaso? Me compre el local, me compre el local. Un traspaso no quiero. Yo quiero más bien que me lo compre el local. Y yo ya me desentiendo de mi tienda con todo el dolor de mi corazón. Sí, pero ya te quedas tú más tranquilo. Pero yo ya me quedo... Escúchame, ¿tiene un fondo cuántos metros tiene esto? Esto tiene 90 metros. Sí, aportas un piso y todo. 90 metros. Si quieren llevarse el local, pues nada, ha visto, le hace precio. Ah, está. Yo lo doy con mucho gusto y con el dolor de mi corazón porque esta ha sido mi vida. Mi vida, porque yo empecé aquí con 21 años. Y ya tengo 80. La vida completa. Llevaré años aquí metido. Bueno, ¿de qué te sientes más orgulloso ya de estos 60 años en la tienda? No, pero me siento orgulloso de que el público me quiere. El público tiene una amistad conmigo bastante, bastante buena porque son muchísimos años lo que vamos atendiéndolo. Y gracias a Dios no le hemos defraudado a nadie, ni hemos engañado a nadie. Le hemos dado lo correcto, su precio y gusto. Y nadie, nadie, nadie está descontento de nosotros porque si no, no estaríamos viviendo como estamos aquí 60 años. En fin, que mira qué cosa más bonita, 60 años y tiene todos los colores y todas las clases y todas las cosas, Víctor. Y las lanas. Y las lanas, eso lo enseñamos. Encantado de conocernos. Venga, pues no saben ustedes que hemos llegado a esta residencia de San Eugenio aquí en Pío XII y fíjate tú el ambientazo que tenemos. Muy buenas. Olé, gracias señora, hacía mucho tiempo que no me decían eso, ¿eh? ¿Cómo estáis? Bien, ¿eh? Muy bien, ¿no? Claro que sí, fíjate tú que alegría. Juan, porque Pío XII hay de todas las cosas. Gracias por lo de chaval y por lo de joven. Esta mujer me la he llevado yo a mi casa. La delegada del distrito, madre mía. No pasa nada. Bueno, que los talleres están de vacaciones. Los talleres están de vacaciones ahora mismo, pero vamos a iniciar ahora. Cuéntame. Los talleres para los pequeños. Nuestra escuela de verano, los talleres de verano dirigidos a los más pequeños y las más pequeñas que se quedan ahora sin colegio. Y para que se entretengan. Tapa estival de julio, agosto, incluso septiembre, la primera semana de septiembre que también cubrimos. Pues bueno, pues ahí tenemos esos talleres para ellos y ellas. Y me han contado que excursiones a la playa. Excursiones a la playa. Para que viene un calorcito, por Juan y yo nos vamos a ir. Aquí también os aviso que tenemos ya a partir de julio salen los autobuses a la playa, ¿eh? Todos los jueves. Todos los jueves con distintos destinos a distintas playas andaluzas. Así que aprovecha. Pues claro, si lo están viendo ustedes, ¿no? Y ha venido su delegado y todo a contárnoslo. Y los talleres empiezan en octubre. Los talleres, sí. Los talleres de personas adultas a partir de octubre empezamos de nuevo con el curso 2018-2019, ya en este caso. ¿Cómo hay que ser que se ha acabado de alumno? Muy bien. Está ha ido genial. Además, este año hemos tenido más talleres. Empezamos con 165 y tenemos ya este año 192. Madre de Dios, 192. O sea, que el que no se apunta porque no quiere. Bueno, ¿dónde está Pepi? Que tú trabajas aquí, en la residencia, ¿no? Bueno, cuéntame cómo es aquí, ¿cómo es el ambiente? Que te están echando unos pirocos. Pues bueno, el ambiente, como veis, es muy familiar. Aquí, más que está en una residencia, está en su casa. Es una casa grande. Tenemos una cocinera espléndida. ¿Se come bien o no? Sí. Oh, oh, oh. Y un trato muy cercano, porque nosotros nos convertimos en su familia más cercana. Entonces, somos confidentes, empleadas, hijas y de todo. Y de todo. Y aquí todo el mundo está en la gloria, ¿no? Sí. Claro que sí. Señora, ¿cómo está usted? Bien sentada. Muy bien. ¿Qué tal estamos por aquí? Pues estamos muy bien, muy tranquilos, muy a gusto. ¿Sí? ¿Y con las compañeras? Estupendamente. ¿Y usted también, no? Yo también, todo. Bueno, ¿qué hacen aquí? Cuénteme usted. Uh, muchas cosas. ¿O qué no hacen? Pues claro, se hacen tantas cosas y comen estupendamente y toda esa historia, ¿no? Cuénteme, ahí tiene usted una bolsa que está haciendo ganchillo, ¿no? Sí, estoy haciendo una bufanda para mis hijas. Anda que no, pues ya no está el tiempo de bufanda, ¿eh? Bueno, pues cuando llegué, mientras me entretengo a hacer algo. Pues hacemos muchas cosas, hacemos puntos, hacemos gimnasia. Yo lo que saco, yo lo que quito son los hirvanes. Cuando hay costura, yo se repartir trabajo. La que quito los hirvanes porque yo no veo, por lo menos sirvo para algo. ¿Y qué más actividades hacen? ¿Qué más actividades hacen? Yo estoy en la puerta. ¿En la puerta? En la puerta. Y soy la mayor de aquí, de la primera que entró. ¿Y en la puerta qué hace? Pues en la portería. Ah, que es usted la portera. La portera. La portera de la fábrica. Adela se llama usted. Y usted es la que dice, tú entre y tú no. Pues no, yo le doy entrada a todo. Le abre la puerta y ya está, claro. ¿Ustedes qué me cuentan? Que se han puesto tan guapo y tan arreglada para la tele. Yo vivía sola, yo a 16 años sola, no tengo hijos desgraciadamente. ¿Y ahora tiene aquí una familia? Y aquí tengo una familia grande. Cuando vienen los hijos de las otras, pues alguna vez se me dan envidia. Ah, y bueno, pero tiene usted aquí esta familia, ¿no? Pero una envidia sana, ¿eh? ¿Qué es lo más bonito que tienen ustedes aquí? El buen ambiente, ¿no? El buen ambiente. Se quieren todas, ¿no? Todas. ¿Ustedes son de cantar? Sí. También, también. ¿En general? ¿En general? ¿Usted qué canta? ¿Me puede cantar una? ¿Sí? ¿Es capaz? Vamos a acabar en la residencia. Clara, esto es un pelotazo, ¿eh? Sí, es tremendo, tremendo. ¿Cómo se llama usted, señora? Mercedes va a cantar y tocar los palillos. Y los demás vamos a tocar los palmas. Y... Paquita, Loli. Y Loli van a bailar por sevillanas. Anda, que no hay arte. ¿Nos vamos? Vámonos. Vamos a palmita, vamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y cuantos pasitos, 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 y que llegarán a Sevilla la cuenta con las pelas. ¡Ole ya! ¡Ole, ole! ¡Ole ustedes! Hemos dejado el buen ambiente de la residencia. Y aquí, muy cerquita, pegados, están estos jardines, porque esta es la Parroquia de las Flores, el otro gran centro del barrio de Pío XII. Vamos a hablar con su gente para saber la labor que hacen, la importante compañía que le dan a los vecinos del barrio, la labor caritativa. En fin, muchas cosas que tienen. Mira que jardines. Juan, ahora para verano fresquito, en la Parroquia de las Flores está como Dios manda, ¿eh? ...nunca mejor dicho. Damos las gracias porque estamos en este interior de la Parroquia de las Flores... ...el Padre Ignacio nos ha mandado su sacristán... ...Antonio lo tenemos ahí con las cosas, vente para acá... ...que hablemos contigo, que lo hemos interrumpido... ...está terminando de preparar dos o tres cositas... ...mira qué parroquia tan bonita tienen aquí en Pío XII Juan... ...Antonio, ¿qué tal? Mario, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Parroquia de las Flores, esto es núcleo del barrio de Pío XII... ...aquí pasa mucha cosa. Aquí de todo. Aquí este es el eje principal de la barriada de Pío XII... ...la Parroquia de Santa María de las Flores. ¿Muchas vidas, no? Muchísimas vidas, es una parroquia que gracias a Dios... ...hoy, a día de Dios, a día de hoy, perdón... ...tenemos mucha, mucha vida, ¿vale? Es una parroquia que no para durante todo el año... ...todo el año estamos en continuo movimiento... ...y todo el año estamos trabajando. Pero en el sacristán tú no paras. Yo no paro. A mí lo que me falta ya aquí ya es echar la tienda de campaña... ...porque aquí estoy las 24 horas del día. Oye, estáis viendo lo bien cuidado que está la parroquia... ...lo limpio que está todo, lo bien preparado... ...pero necesitáis una ayudita, ¿verdad? Sí, sí. Hace falta echar una mano, Juan, en esta parroquia de las Flores... ...y para eso estamos nosotros aquí, para contárselos. Además de verdad que nos hace falta una ayudita... ...porque este invierno pasado, antes de Semana Santa, en Cuarema... ...pues debido a las cuestiones de metodología que hubo... ...tanta lluvia, que cayó, ¿verdad? ...tantísima lluvia y ese viento tan repentino que hubo... ...pues las cubiertas del techo se nos levantó un poco... ...y hemos tenido esta cuarema, la parroquia, pues que eso era... ...bueno, habéis organizado y todo, habéis tenido un acto con pregoneros... ...de la Semana Santa, estáis pidiendo ayuda a todo el mundo... ...y va llegando, pero toda ayuda es poca, hace falta un poquito más. Hace falta un poquito más. ¿Cómo podemos ayudar a la parroquia? Pues, bueno, a la parroquia se nos puede, se puede ayudar... ...pues haciendo los donativos que se pueden hacer aquí en la misma parroquia... ...o tenemos un número de cuenta, ¿vale?, al cual pues se va ingresando... ...el dinero que cada uno quiera y así pues vamos ayudando... ...a la necesidad del techo que ahora mismo es lo primordial... ...es lo que más nos corre prisa. Claro, porque claro, todo esto está muy bien, está muy bien colocado... ...pero si no tienen techo es como si tuviéramos la parroquia... ...en medio de la plaza de Piedose, no puede ser... ...necesita la casa de Dios en este barrio estar bien preparada... ...y seguro que ustedes le van a hacer una mano porque esta gente se lo merece... ...y otra cosa que tiene la parroquia, Antonio, que aquí abrí todos los días. Aquí estamos como en las farmacias, 24 horas, perenne. ¿En qué horario encontramos la parroquia abierta? Pues la parroquia abierta de 10 y cuarto de la mañana... ...a una y media, dos de la tarde y por las tardes de 7 a 9. En fin, manitas echan aquí estas familias que están a nuestro lado... ...que son la gente de Cáritas. Pues sí. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Pilar. ¿Y los demás Pilar? Manolito. Manolito, Manolito. ¿Y la juventud? Es el director de Cáritas. ¿Y la juventud? La juventud Pilar. ¿Y la otra juventud? La otra juventud. Yo Mercedes. Mercedes. Bueno, ustedes son una representación de Cáritas. Y hemos dicho que a esta iglesia le hace falta una manita. ¿Pero y la manita que da esta iglesia a los que le hacen falta? Pues sí. Cuéntenmelo. Pues sí. Tiene un servicio de ayuda a domicilio. Y después todas las cosas que le hacen falta a todos los mayores y sin mayores. ¿El que necesita una manita? El que necesita una mano. ¿Viene a la parroquia y Dios a través de ustedes se la hace? Dios de agua, porque sí, está muy bien que le paguen la UTS, pero de rebote vienen para acá. No, y que eso, ¿no? Mira, usted es que no tiene para comer, pero si no tiene para pagar recibo de la luz, del agua, pues estamos las mismas. Mercedes. Sí. ¿Tú eres la más joven? Sí, soy la más joven. ¿Y cómo te metes tú en esta colaboración? Pues mira, porque en la parroquia mi padre está por un lado en el coro, mi madre está dando catequesia y yo venía aquí a misa, pero no tenía ninguna labor. Y entonces, si es verdad que yo estudié pedagogía, entonces el tema social me ha llamado mucho la atención y empecé hace medio añito con otro chaval que se llama Jesús y la verdad que estamos muy contentos. Hombre, merece la pena, ¿no? Genial, genial. ¿Merece la pena o no? Hasta el nomás. Pues que este está muy callado. Te ayuda y no lo cuenta. Es que este está muy callado, exactamente. Está muy callado, está muy callado. Panolito, ahí me va a hacer la paz. Bueno, bueno, merece la pena. Merece la pena, hasta el nomás. ¿Qué es lo más bonito que tiene la labor en Carita, Mercedes, tú que llevas medio año? Lo que se aprende, quizás. Se aprende mucho de las personas. Porque viene gente muy diferente y te vas con una sensación de tranquilidad. ¿Y se aprenden a valorar las cosas mucho más? Por supuesto que sí. Se aprenden a valorar, se aconsejan, porque las criaturas vienen aquí con muchas necesidades. ¿El que viene? Vienen en un aprieto. Porque verdaderamente ya no... No, porque la aprieta no... En un momento también nos dan muchos palos, nos engañan. Bueno, sí, eso nos falta... Pero también hay que decirlo. Eso nos falta el lógic. Ya me cogió usted de psicología para... Sí, sí. Pues mira, esta iglesia, voy a contar una cosa. Esta parroquia tiene muchos tesoros, pero para mí que este es el tesoro más importante, porque es el que se da a los demás. Y en Pío XII, que han visto ustedes, que hay muchas cosas bonitas, pues también hay cosas que hay que solucionar. Y para eso hay vecinos voluntarios. Y esta parroquia, Antonio, que no se me va a olvidar, que los techos, madre mía, a veces se nos van a caer y vamos a tener un problema. Que hay que venir a ayudar a la parroquia de las flores. El padre Ignacio, que nos verá cuando lo invitamos, aquí hemos estado, padre, para que usted vea que también me vamos a ayudar desde el correo a que esta parroquia, en la que yo de niño he escuchado misa, ahora se lo voy a contar a ellos, porque yo estudiaba aquí cerquita y me traían y todas esas cosas, pues siga para adelante, porque en Pío XII tiene que seguir estando. Oye, que muchas gracias, que me ha encantado conoceros y por abrirnos las puertas. Buen sitio, Ángel. Nos ha gustado. Nos ha gustado, nos ha merecido la pena, porque Dios en Pío XII está aquí y en todas partes. Parroquia de las Flores, lo bien que hemos estado, Ángel, otro lugar que merece la pena. Y ahora ya, que se nos está acabando casi el tiempo, me ha dicho que me tiene que seguir llevando a algunos sitios. ¿Qué nos queda? Vamos ahí a Miguel Reyes, que es uno de los mejores modistos que tenemos en Sevilla. A ver si me coge medidas. Y vamos a ir a ver una anécdota, según vamos hacia Miguel, una anécdota de la plaza Pío XII. Venga, pues me parece un planazo, ¿no? Sobre la mancha. ¿Le parecen bien? Pues venga, ahí tranquilito, ¿eh? Que mira qué barrio, mira qué barrio, no le queda rato, mira qué barrio. Oye, antes de irnos de aquí, del parquecito este, quieren contarnos una historia estupenda, porque aquí ha nacido uno de los grupos grandes de Sevillanas, ahora grande, pero entonces no ve a la que le daban a los vecinos. Entonces esto era divertidísimo, porque parece ser que aquí, frente a la fachada, aquí había dos o tres bancos, y aquí se ponían los niños, con 15, 16 años, a hacer palmitas y a cantar Sevillanas, y no dejaban descansar a nadie. Y tú a las dos o las una de la mañana, dale que te pego por Sevillanas. Y eso era el germen de los del Guadalquivir. Exacto. Fíjense ustedes, después, Manolo Jurado, Ángel Tosa, gente, todo lo que han recorrido, ¿eh? Con la guitarra mandolera, por la orilla del Guadalquivir. Con la orilla del Guadalquivir, con la guitarra mandolera, por la orilla del Guadalquivir. Con algún tono en la cabeza, y un cuadernillo pa' escribir. Orgulloso, llevo a Bala, que siempre fue mi garganta, la voz del grupo del que presumí, y compañeros en el alma, con los que tanto compartí. Unido siempre contigo, en este largo camino, y aún con ganas de seguir, en el 40 aniversario de los del Guadalquivir. Y aquí nacieron, en unos banquitos, tocando las palmas, y dándole por saca a los vecinos. Eso sí que tiene un reportaje. Preguntadla a esta gente, los poquitos que han dormido. Poquísimo, poquísimo, porque es que tozaban mucho la lata. Ay, madre mía. Oye, vamos a seguir con Mira qué Barrio, aquí en Piedocet. Digo, espérate que no encuentro yo el taller de Miguel Reyes. Mira que le doy guarde a Piodosi, aquí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí... Aquí con las manos en la masa. Exactamente. Bueno, esto es una preciosidad, esto es un lujo, un encanto, porque a mí me han dicho que tú estabas aquí, fuiste, viniste, al final aquí te ha quedado en Piedocet, y tú eres un diseñador de categoría. Me han contado, yo no te conocía. No. Eso me han dicho que tiene el barrio, así que... Hombre, en el barrio de Lugo me quiere mucho, porque yo nací aquí, en Piedocet. Mi madre tenía el puesto de flores de aquí, me conocía. Yo siempre era el hijo de las reyes, de las flores, y de ahí es Miguel Reyes. Lo de Miguel lo dejaste. Miguel se quedó en el olvido. Porque el rey no es tu apellido. Reyes no es mi apellido. Reyes es tu madre. Es mi madre. Esa es la herencia más bonita. Esa es la herencia, además me la puso Lola Montero, que era clienta de mi madre de las flores, con el marido con Pepe. Y entonces fue ella, en un festival que se hizo de las Mises, que yo ya empecé con la costura, entonces Néstor Neira, que también es del barrio, pues fue el que me puso el nombre de Miguel Reyes. Oye, Miguel, yo quiero que me enseñe cómo tú tienes tu casa puesta, porque esto es precioso, y vamos hablando porque tú tienes para contarme lo que se pueda contar. Un poquito. Claro, pues vamos para allá. Venga, pasa, Miguel. Bueno, esta es la zona noble, Miguel. Sí, aquí es donde... De tu casa. Exactamente. Oye, cuéntame, ¿cómo surge en ti la vocación esta de la costura, del diseño? ¿Cómo se remonta en esos inicios? Hombre, pues desde que yo siempre estaba con mi madre en la floristería, pero siempre me gustaba mucho lo que era el tema de las novias, los ramos de novias, y de ahí es donde empezó todo a, digamos, a iniciarme en lo que era la costura. Después tuve la suerte de que conocí a Pepín Castillo, el modisto, bueno, de todas las grandes artistas que han pasado, no de Andalucía, sino de España, y tuve la suerte de tenerlo como profesor, y entonces pues desde ahí ya surgió... Poquita a poco, poquita a poco. Hombre, ya llevo 20 años. Fueron llegando en cargo, en cargo, en cargo, y ya son 20 años. 20 años. 20 años los que has vestido. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos gráficos, pero yo no sé, porque nos hagamos una idea. ¿Quién ha pasado por tus manos? Bueno, pues por mi taller han pasado desde modelos, artistas como Pacarrico, Graciamonte, Las Carlotas, María de la Colina, y María José Santiago, por Dios. Hombre, que es la amiga de esta casa, además que es muy amiga del Correo, por Dios. Es verdad. Se hizo una exposición, una exposición, perdón, no, un desfile de Carmen, inspirado en Carmen, y se hizo en la misma Torre Eiffel de París. No me lo puedo creer, en la Torre Eiffel de París, madre mía. Después en Milán, y en Portugal. Nada menos. Pero tú estás aquí en Pío XII. Yo en Pío XII, y de aquí no me muevo. Y aquí está tu sangre, y tu niñez, o sea, que se puede combinar perfectamente todo eso. En Pío XII, aquí tiene este rinconcito, que uno pasa por la puerta, no se imagina, que puede haber tantos recuerdos, y tantas cosas tan bonitas aquí. Y aquí uno está más a gusto, porque uno pisa suelo conocido. Además, es verdad. Se acuerda de mucha gente, de tu niñez. De muchísimas clientas, que se han ido, de Pío XII, y bueno. De Pío XII al mundo, Miguel es el ejemplo de que Pío XII se puede llegar al resto del mundo. Pues sí, además me siento muy gollo, y cada vez que me hacen entrevistitos, yo siempre hablo muy bien del distrito Macarena, y por supuesto de mi barrio, que es Pío XII, que de aquí ha salido todo. Bueno, ¿y en qué anda trabajando ahora? ¿Qué podemos contar? Pues mira, ahora estamos con un vestuario para las Carlotas, también el vestuario para María José Santiago, para Laura Gallego, eso de artista. También tengo una cosita de teatro, y por supuesto de varias clientas, pues tengo como cinco o seis novias todavía que entré hace este año, y madrina pues ahí también por lo menos dio doce. O sea, que tú no paras, que no te vais de vacaciones. Vamos a intentar salir unos días para despearnos, pero vamos. Bueno, y la infanta Elena, que está aquí presidiéndonos, ¿de dónde viene tu relación? Porque está firmado para Miguel Reyes con la infanta de España. Pues porque, como soy también el presidente del gremio de Sastrimodictos, de Sevilla. Pues pa, que lo tiene todo Miguel. Lo tengo yo todo. Entonces pues, me mandó ella un recuerdo porque estuvimos intentando y dos años de concederle el botón de oro y naca del gremio de Sastrimodictos de Sevilla, y entonces pues ella me mandó como un recuerdo y un detalle, y por supuesto, también el gremio se le hizo también, que quiero también que coste, a doña Leticia, se le regaló el traje de Amazonas. El gremio de Sastrimodictos se le regaló, ella lo tiene y tengo las medidas de doña Leticia, también la tengo aquí que la quiero enmarcar también. ¿Podemos contar? Yo creo que sí, ella no tiene problema. Porque parece menudita la tele, pero como la tele engorda tampoco se sabe... No, no, tiene un cuerpo muy bonito y una gran mujer. Que siga para adelante, Miguel. Volveremos otro día a conocer más cosas de este lugar que nos ha relajado un poquito, ¿verdad, Juan Raya? Veníamos ahí corriendo y aquí ha sido como un remanso de paz después de la parroquia. En fin, lo dicho, Miguel, para adelante, ¿estamos pendientes de ese museo? Es estupendo. Mira, mira que artista, artista dice que ha vestido, artista es... Estas cosas tienen que acabar como Dios manda. Nosotros acabamos siempre como Dios manda, que es los bares, ¿no? Los bares, como tiene que ser. ¿Dónde más traído? Donde se hacen los negocios y esas cosas. Bueno, es a Pepe Cruz, que es uno de los bares que más tiempo lleva aquí abierto también, porque como estamos con el tema de la solera toda la mañana. ¿Esto tiene solera? Y además, con buena calidad, bien atendido y entonces, es un lugar donde se puede venir. Vamos a ver si encontramos a Pepe, ¿no, Juan? A ver dónde está Pepe. Pepe, ¿qué pasa, mi hermana? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos en tu casa. Muy bien, estupendo. Esto es un sitio con solera aquí en Piedose, ¿no? Bueno, nosotros la verdad que sí. Bueno, pues nosotros yo llevo aquí en el barrio ya cerca de 40 años. Entré cuando era un chiquillo, cuando era todavía adolescente y empecé a trabajar en la hostelería y hasta que monté mi propio negocio. Aquí sigo, aquí sigo, gracias al barrio. Esto que parece que es regalado, ¿no? Gracias a Dios, sí, tenemos gente. Mira, vamos viviendo un poquito todo el pedazo de negocio que tenemos aquí. Todas estas personas son clientes de aquí, del barrio. Son de toda la vida. Son clientes de toda la vida. ¿Y tú qué le das para que no falle? O sea, viene por la validad que tenemos, ¿no? En productos, tanto en pescado como con marisco como en guisos caseros y no sé si así. Efectivamente. Siempre lo que intentamos es que dude, que dude. No sabe de lo que comer. Si una cosa u otra. Que venga todos los días para probar cada día una cosa diferente. Siempre, efectivamente. Encantado de conocerte. Igualmente. Aquí tenemos que venir varias veces. Nosotros ahora nos vamos a quedar rematando por derecho, tomándonos algo a ese que vamos siempre. Perfecto. Aquí tienen vuestra casa. Venga, pues lo dicho. Vamos a rematar como Dios manda. Ojo, niño, ¿cómo están las cosas aquí? Pepe Cruz, casapepito. Mira, mira qué boquerones, Juan. Mira qué boquerones que tienen vida propia estos charlan y todo. El atún en el cabello y los caracoles. Claro que estamos en plena época gorda de caracoles. No podíamos acabar de otra forma. Así vamos a despedir, Ángel. Rematando por derecho como Dios manda. La semana que viene volvemos que tenemos formado un tangay para rematar la temporada buena buena. Y yo me despido, Juan, como es tradición, rematando con su pedazo de tapita. Caracoles, bolsa de señores. Pepe Cruz, aquí en Pío XII. Sorbito, sorbito, como quien prueba los caracoles de casa Pepito Cruz, hemos aprendido a degustar al barrio de Pío XII. Rematando por derecho con unas tapas de altura y abrazando el alma inmensa de Ángel, nuestro guía. Ese extremeño emigrante a Cataluña que el 24 de abril de 2000 lo dejó todo para venirse al sur con María Dolores, esa rubia que le robó el corazón para guardarlo por siempre en Pío XII. Sí, ese barrio que nos ha llevado de un lado a otro para abrirnos las puertas de sus casas. Siempre con una sonrisa y una historia de vida detrás de todo que le daba sentido a nuestro viaje y por dónde empezar a recordar. Es casi imposible quedarse con algo si el café de la cafetería El Pilar con sus calentitos y nuestro amigo de la gorra de Ibiza, el arte escaparatista de los tejidos toro con más de 6.000 pantalones distintos y el esfuerzo de Alfonso, la frescura de la pescadería Maldonado, las tiendas de alimentación de Encarnita o Antonio con sabor ibérico de generación en generación, la farmacia de Concepción renovada pero sin perder la esencia, la historia de Víctor y su mercería envuelta en color y puntadas de vida o el honor de haber conocido a Salustino Zapatero Remendón de aquel Pío XII que se fue. Todos ellos hacen del barrio un lugar inolvidable como sus vecinos cuya edad del DNI siempre fue mayor que el espíritu joven que les caracteriza y del que presumen en un velador a la sombrita de sus naranjos. Son los mismos que le dan un tortazo a la soledad en la residencia San Eugenio su hotelito como ellos lo llaman y en el que son tan felices que hasta nos bailaron por sevillanas. Allí nos esperó Clara Macías delegada de este distrito Macarena que es una joya para Sevilla y que por si fuera poco hasta se lleva a sus vecinos a la playa este verano. Todo junto a la parroquia de las flores donde el padre Ignacio ha sabido inculcar a los feligreses el espíritu de trabajar a fondo para conseguir los sueños y en ello andan como el equipo de Cáritas que da su tiempo y muchas cosas más para quienes carecen de lo básico. Como ven fue un lujo pasear por Pío XII de la mano de Ángel gracias a quien conocimos todos estos lugares. También el taller de Miguel Reyes diseñador de grandes artistas cuya moda no tiene fronteras pero que tiene claro que su barrio es el mejor soporte para su carrera. Su ejemplo es la guinda perfecta a este paseo de mira que barrio porque volver al origen es lo que hace fuerte a una barriada que es lo que es por su gente. Así que Pío XII pide hoy 12 deseos para seguir siendo uno de los lugares más hermosos de toda Sevilla. ¡Gracias! ¡Gracias!